Buen día, presidente. Buen día a Elizabeth y a todos los presentes. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, hay un grupo de políticos, principalmente políticos panistas, encabezados por Roberto Gil Suart, exsenador de la República y también en su momento exsecretario particular del presidente Felipe Calderón y también por Germán Martínez, quien fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y es senador de la República, que están siendo actualmente investigados por la Fiscalía Anticorrupción y también por la Procuraduría Fiscal, a quienes se les investiga por el presunto o que estarían implicados en un presunto enriquecimiento ilícito. También se les ha venido documentando uso de empresas factureras de operaciones simuladas, conocidas como EFOS. Entre otras cosas, también se les ha buscado o se les ha identificado uso de prestanombres y, entre otras cosas, se les señala por lavado de dinero en estas investigaciones. Presidente, como sabemos, cuando existen estas investigaciones se solicita la cooperación del gobierno federal de diversas instancias, particularmente el caso de la Secretaría de Hacienda y sus múltiples dependencias, como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, preguntarle si usted ya tenía conocimiento de este caso, de estas investigaciones que involucran a más políticos, sobre todo panistas, y también considerando que se trata de un asunto de interés público, de interés nacional por involucrar a estos políticos, si se pudieran tener detalles de esta cooperación que estaría haciendo el gobierno federal con la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Fiscal, y también qué avances tendría esta indagatoria. Pues no tengo información sobre este caso. Lo que sé, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética. Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma desde luego privatizadora, que buscaba entregar el petróleo de México a particulares nacionales y extranjeros. Eso es lo que está investigándose, por eso está detenido el exdirector de Pemex y está detenido un ex senador del PAN y está abierta la investigación. Es la Valle Mauri, que también forma parte de este grupo de políticos panistas. Sí, pero eso es lo único que conozco. No tengo más información de otros casos. ¿Y no sabe si le han solicitado a estas instancias, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, la cooperación para integrar estos expedientes? ¿No le han informado de eso? No, no tengo información. Hay algo que quiero comentarles sobre los procedimientos en cuanto a investigaciones en el gobierno. Para empezar, desde que tomé posesión, hablé de que sólo si el pueblo lo decidía se iba a enjuiciar o se iba a iniciar procedimientos para enjuiciar a los expresidentes, porque consideraba que ahí radicaba la responsabilidad principal. Siempre he dicho que los funcionarios no se mandan solos y que nos habían hecho creer que que el problema estaba en los funcionarios de en medio o en los de abajo, que a veces el presidente ni se enteraba, que no sabía de lo que sucedía o que él tenía buenas intenciones, él era un agente recta, pero sus funcionarios no le ayudaban, esto durante muchos años, porque siempre se protegía el de arriba. Bueno, pues no es cierto, son como las grandes mentiras de las que aquí se han ventilado, no es cierto la gran mentira de que no aumentaban los salarios porque iba a haber inflación. No es cierto que había que privatizar la industria eléctrica porque nos íbamos a quedar sin luz y así no sé cuántas mentiras, pues esa era otra, los de arriba no sabían. Y esto se reproduce, lo mismo en los estados, no es el gobernador, son sus funcionarios. No olviden que este es un régimen que viene de lejos, me refiero a lo que estamos ahora a lo que estamos viendo. Estaba desmontando al régimen autoritario, corrupto. Este régimen lo diseñó y lo consolidó Porfirio Díaz, él le puso los cimientos, lo armó. No definió las reglas no escritas y ni la revolución pudo destruir, hubo avances, lo he dicho varias veces, en el terreno social, sin duda, pero en lo político continuó lo mismo, se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Entonces, no es cierto que no lo sepa el de arriba, por eso planteé si se va a llevar a cabo una investigación, que sean los presidentes del periodo neoliberal los que se llamen a cuentas. Entonces, yo dije que no estaba incluso de acuerdo con eso, que lo planteaba y que lo dejaba en manos del pueblo, que yo no estaba de acuerdo porque yo estaba pensando en ir hacia adelante, en que no nos quedáramos anclados. Imagínense abrir juicios contra todos los expresidentes. No hubiésemos avanzado si nos llegó la pandemia y nos afectó y ahora esta otra crisis y con con procesos judiciales no íbamos a poder llevar a cabo lo que consideramos fundamental, una transformación, que es lo que se está convirtiendo en realidad. Aún con todas las resistencias de los grupos retrógradas, reaccionarios, la transformación va y de manera pacífica, a pesar de los pesados. Pero era echarnos encima otro asunto, la política es optar entre inconvenientes, entre otras cosas, es priorizar. Es decir, tengo mil asuntos que atender, ¿cuáles son los diez primeros, los más importantes? Con los que vamos a calar más hondo para la transformación. Entonces, por eso planteé que si se llevaba a cabo la consulta yo iba a estar en contra, pero que iba yo a respetar la decisión del pueblo. Cuando se presentó el momento yo hice la solicitud de que se le consultara al pueblo. El agente participó, la mayoría votó a favor de que se abrieran las investigaciones, pero no se logró la cantidad de votos necesarios para que fuese esa consulta vinculatoria. Bueno, aclarando eso, dijimos, lo que importa es lo que hagamos nosotros hacia adelante, porque la justicia no sólo es encarcelar a agentes, sino prevenir que no haya repetición. De todas maneras, estaban ya en proceso algunas investigaciones, las de Odebrecht y esto que tenía que ver con Pemex, y fueron saliendo y eso es lo que ha habido básicamente y es lo que la fiscalía está atendiendo. Pero quería comentarles que cuando estaba en la Oficina de Investigación Financiera, Santiago Nieto me informaba con más frecuencia sobre asuntos de esa oficina, pedía hablar conmigo, me llevaba expedientes, siempre la instrucción era a la fiscalía. ¿Y Pablo Gómez ya no hace eso? No, no, porque tiene otro estilo, tiene otra forma. Y como respeto mucho a Pablo y lo considero una gente honesta, sé que hace su trabajo y no necesariamente me va a estar informando. Entonces, eso también es importante que se conozca, porque sí hubo un cambio de estilo, los dos muy buenos, Santiago y Pablo, pero con estilos distintos. Entonces, es la fiscalía, es esta oficina que sí depende del Ejecutivo, en especial de la Secretaría de Hacienda, pero que hacen su trabajo y el Poder Judicial. Todo esto también es parte de la transformación, porque antes, como lo hemos dicho, y además viene desde el porfiriato, en esa práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndice. Había hasta teléfono rojo con el presidente de la Corte y era lo que decidía el presidente de la República. Ahora no es así, nada más formalmente la Procuraduría dependía del presidente, ahora la Fiscalía es autónoma. Cuando se trata de asuntos de Estado, por ejemplo, esto mismo del asesinato de los sacerdotes, el presidente de la Corte y el Poder Judicial, si es necesario la cooperación de la Fiscalía, del Poder Judicial, les hablo y les pido que nos ayuden. En el caso de Ayotzinapa estamos trabajando conjuntamente, la Fiscalía y el Poder Judicial, pero son casos muy excepcionales. Estos de corrupción no nos metemos. Presidente, también preguntarle en otro tema, hace el 13 de junio usted planteó aquí que ya se iban a entregar los equipos que requieren los trabajadores de Pemex y además se iban a liberar las plazas. Estos equipos, bueno, pues como ya se sabe, son uniformes especiales, las botas, los cascos. Preguntarle, presidente, si ha habido un avance, si le han reportado avance de esta entrega de equipos y también respecto de las plazas, si se tiene algún estudio jurídico por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia o de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, si está bien entregarlos de forma directa sin que se le dé vista al sindicato petrolero, porque ellos están argumentando que en su contrato colectivo se establece que cada plaza que se entregue tiene que llevar el visto del sindicato. Y también preguntarle sobre esta misma denuncia que hizo usted anteriormente de que había sabotajes en petróleos mexicanos y también ya tienen algún avance en esas investigaciones y algunas denuncias. Gracias, presidente. Sí, se está avanzando, ya hay pláticas, acuerdos con los dirigentes del sindicato. Bueno, hay una actitud de diálogo de parte de ellos. No deja de haber inconformidad, porque había la costumbre de que ellos decidían todo. Y como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, pero poco a poco es como la costumbre que había de que los de arriba no pagaran impuestos. Era muy fuerte esa costumbre, era muy fuerte esa costumbre, era más fuerte que el amor. Por eso no se conforman. O a los intelectuales que estaban al servicio del régimen de corrupción. Entonces, todos esos cambios. Sin embargo, muchos empresarios, periodistas, líderes sindicales están entendiendo que son otros tiempos, que son otros tiempos, incluso que no sólo era la costumbre, sino que era hasta legal el no pagar impuestos. Aunque parece increíble, existía el procedimiento de condonación de impuestos. Entonces, el secretario de Hacienda o el presidente podían condonar los impuestos y era legal. Como no era delito la corrupción, entonces, pues todo eso ha ido cambiando. Y en el caso de los trabajadores, de los dirigentes más que nada del sindicato de Pemex, ya han ido entendiendo que son otros tiempos. Hace relativamente poco hubieron movilizaciones, nada espontáneas, sino muy promovidas, preocupados por lo de los uniformes y los equipos de los trabajadores, pero también haciéndose sentir, queriendo hacerse sentir. Entonces, hay otros dirigentes más sensatos, pues que buscaron el diálogo y se va avanzando. Ya se están entregando los uniformes, era cierto que había demoras en la entrega de uniformes, de equipos. Y se está resolviendo, yo creo que ya está prácticamente resuelto. No tengo el informe, pero se pidió de que se atendiera de inmediato esta demanda. Y lo otro que ha generado también alguna inconformidad es sobre las plazas. Porque nosotros queremos, aun cuando esté en el contrato colectivo, de que ellos deciden, hemos recibido muchas quejas. Pero de tiempo atrás, desde hace años, de que trafican con las plazas y que los llamados recomendados, o en algunos casos los que dan dinero, todos los que tienen las plazas. Entonces, ahora les planteamos que para la entrega de las plazas se revise la antigüedad de los trabajadores, para que se le dé preferencia a los trabajadores con más antigüedad. Y eso es lo que se está haciendo. Y acerca de que sí presumimos que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche es porque se comprobó que se abrió una válvula y que se pudo haber generado una tragedia gravísima, mayor, en esa plataforma. Y se presentó una denuncia y la fiscalía está haciendo una investigación. Entonces, afortunadamente se ha ido avanzando en el diálogo, en la conciliación y hay entendimiento. Eso es lo que puedo decir. Gracias, presidente. Quedamos en la primera. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo, punto com, punto MX y Puente Libre MX. Pero tomando el problema de Cerocaui, quiero preguntarle si ya tuvo contacto con o se reportaron con usted o usted habló con ellos, con las autoridades eclesiásticas de la provincia de la Compañía de Jesús, con el nuncio o directamente con el Vaticano, porque esto trascendió desde luego hasta el Vaticano. No, todavía de manera directa no lo hemos hecho. En mi caso sí tengo toda la información de parte de ellos y sí ya hay servidores públicos del gobierno federal que han establecido comunicación con ellos. En este punto también usted mencionó que la Sedena se está haciendo cargo de las investigaciones. Trascendió hace años, digo, a raíz de la muerte del turista norteamericano, el profesor Patrick Breston, donde se involucra también aquí al mismo presunto responsable, que la Marina había hecho un operativo frustrado o se frustró el operativo para detenerlo. ¿Hay alguna relación con esto? ¿Están investigando esta línea? No, no. Ahora lo que queremos es encontrar los cuerpos, también a las personas que se considera que pueden estar con vidas, que no fueron asesinados y detener a los responsables. ¿Hay alguna explicación? Eso es lo primero, lo fundamental. ¿Hay alguna explicación, aunque sea extraoficial, de por qué se llevaron los cuerpos? No, no, no tenemos ninguna explicación, pero pues vamos a investigar y vamos a conocer toda la verdad. Además, hay testigos, todo mundo ya sabe que fue esta persona, el que incluso llevó a cabo la ejecución de manera directa. Se está pidiendo que si se tienen los elementos, ya la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar ya una ficha para la búsqueda de los responsables que ayude en este asunto. Desde luego, hay presencia de la Secretaría de la Defensa, suficiente presencia. ¿Cuánto es suficiente presencia? Lo que se requiere en estos casos. Es que no puedo decir más. Muy bien, señor presidente. En otro tema, en la semana pasada hubo una reunión del embajador Ken Salazar con el Consejo Coordinador Empresarial y también con el Consejo Mexicano de Negocios y anunciaron que en julio, cuando usted esté ahí, en Washington, habrá anuncios o informarán sobre coinversiones importantes entre México y Estados Unidos, empresas privadas, ¿está usted informado de esto?, ¿va a ser durante su visita?, ¿tiene algún monto sobre las inversiones que se van a realizar? No, mira, acabamos de tener una reunión con empresarios de Estados Unidos. Entonces, dediqué como una semana a entrevistarme con 17 empresas estadounidenses que tienen inversiones en México o que quieren invertir en México. ¿No las que tienen conflictos por los contratos? No, no. Y fueron muy buenas las reuniones y se abrieron muchos campos para la inversión. Y luego recibimos esta invitación para visitar la Casa Blanca en julio para un encuentro con el presidente Biden. Aceptamos, está por definirse la fecha, la agenda. Ya tenemos algunos temas de parte nuestra, pero todavía no se ha convenido en la agenda. Y hace poco estuve con los empresarios de México, del Consejo Coronel Empresarial, y antes era la Asociación de Hombres de Negocios y ahora es Consejo Mexicano de Negocios. Y ahí, en el diálogo que tuvimos, se habló de la posibilidad de tener un encuentro en esa visita entre empresarios mexicanos y estadounidenses para lograr algunos acuerdos en el marco del Tratado Económico Comercial de México y Estados Unidos, pero hasta ahí está, nada más. Sí, hay posibilidades desde luego de anunciar inversiones o no se tiene considerado, o al menos de su parte. Sí va a haber acuerdos importantes. Y en el mismo tema de las inversiones, ¿está pendiente un paquete de inversiones de obra pública con los empresarios? Un gran paquete. ¿Qué ha pasado con eso, señor presidente? Se va avanzando. Lo que pasa es que no se ha hecho el anuncio. Pero tenemos acuerdos de trabajar juntos. Ayer estuvo con nosotros el gerente, director de Samsung a nivel mundial y estamos trabajando con ellos en Dos Bocas, tienen contratos en Dos Bocas, que están cumpliendo, están haciendo bien el trabajo y están participando también en otras obras, en la construcción de otras plantas y van a seguir invirtiendo en México. Entonces, tenemos muy buena relación con el sector empresarial. Estoy a punto de ir a inaugurar la planta de Nestlé que construyeron en Veracruz. ¿Para cuándo? Pues iba a ser ahora esta semana, pero se pospuso, ya está terminada y me invitaron para ir a la inauguración de la planta. O sea, hay muy buena relación con todo el sector empresarial, tanto del extranjero como de México. México, algunas diferencias, pero con muy pocos empresarios. Tenemos ahora una diferencia con los de Vulcan por lo de Quintana Roo. ¿Y ahí cuándo van a presentar la demanda por el desastre ecológico? Ya, se está trabajando y va a ser una denuncia que vamos a presentar en su momento en organismos internacionales. Se está trabajando en eso. Yo creo que antes de que concluya el mes se va a hacer la presentación de la denuncia. Ya se hicieron todos los estudios. ¿Y hay un monto? ¿Cuál es el impacto económico? Ya tenemos todo. ¿A cuánto asciende? Muchos millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado primero de junio la primera sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por varios cargos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la discusión fue aplazada argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado cinco de junio y el ocho de este mismo mes, por segunda ocasión, la sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión. La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales. Sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la Corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos. De acuerdo a nuestra Constitución, la justicia debe de ser pronta y experita. Sin embargo, en la práctica esto no ha sido así. No ha sido así y al contrario, el Poder Judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses fácticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas corruptas. En fin, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024. El Poder Judicial presenta serios problemas y grandes limitaciones y algunos jueces han tenido actitud deplorable, que no han favorecido a la legalidad. Casos como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro o los jueces que han concedido amparos en contra de las megas obras o en el mismo caso de Cabeza de Vaca. Y así muchos más que han quedado en el anonimato, pero que han violentado a nuestro pueblo. Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para determinar con esta corrupción en el Poder Judicial o casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con Cabeza de Vaca. O en dado caso, si instruiría para que su sucesor termine esta labor y su opinión, sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y este aletargamiento de los juicios que perjudican la impartición de justicia en México. Yo creo que, tienes razón, una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Son gente recta, Arturo Saldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento, así como hablamos del elefante reumático y mañoso, que hay que empujar. Así también, como sucede todavía en el Ejecutivo que debemos estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo y entiendo que no es fácil, en el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta. De tiempo atrás, acuérdense que para la negociación arriba, en la cúpula, un partido le dio al supuesto partido opositor, el Poder Judicial, llegó a ver un procurador del partido opositor y de manera silenciosa en sus enjuagues les permitían que entraran al Poder Judicial militantes o simpatizantes del partido opositor, los jueces, los jueces, magistrados, ministros, recomendados por los jefes políticos. Entonces, eso no se ha desmontado, porque lleva tiempo. Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación. Y aunque se trataba y se trata de un poder independiente, el Poder Judicial, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial por lo mismo. Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo, hay que optar entre inconvenientes. Entonces, no vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo. Y en este caso, presidente, ¿le recomendaría a su sucesor presentar alguna iniciativa? Yo más que nada que continuaran moralizando la vida pública, porque estos mismos jueces, pues primero no generalizar, porque si hay jueces buenos y magistrados y ministros, no generalizar. Pero estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura, que con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente. Es para que hubiesen con procedimientos legales destituido a varios del Poder Judicial. Este juez que mencionas, sí, se extralimita, acaba de amparar a una empresa eléctrica sin ningún fundamento, pero eso corresponde a la judicatura, ¿cómo no van a estar viendo eso? Y otros casos. Hace unos días se detuvo a una persona con todas las pruebas y un juez en Sinaloa lo dejó en libertad. Y es lo mismo de siempre. Se integró mal el expediente, pusieron que lo detuvieron a las 10.30 y no, la detención fue a las 10.05 y con eso afuera. Pero al mismo tiempo tenemos información que recibieron dinero y ya nada más le buscaron. Eso se tiene que seguir combatiendo, acabar con esa corrupción. Y me consta que el presidente de la Corte quiere que se termine con esa corrupción, pero están muy arraigados esos vicios que tienen que ver con el régimen. Esto de la Sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva, no, y seguramente fue tolerado. Esto lo saben bien los jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chinipas y en Cril, saben perfectamente, en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando, se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta, nada más vean todos los periodistas esos en contra, pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente, mucho, mucho, muy consciente y nos está apoyando, no se respalda. Porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo, de la hipocresía, porque así es la derecha. Ya lo hemos dicho muchas veces, su verdadera doctrina es la hipocresía. En este caso, presidente, y abonando también a lo que acaba de comentar, mucho de este problema que se vive dentro del Poder Judicial se genera desde la forma en que se eligen a los magistrados o a todos aquellos que pertenecen al poder, porque lamentablemente al final son cuotas partidistas en muchas ocasiones o cuotas que corresponden a intereses que hay detrás y que tienen amarrado al Poder Judicial. En muchos estados, de hecho, se les conoce de burla como el poder familiar. La segunda pregunta, señor presidente, va encaminada al tema que a todos los mexicanos nos duele y es que en México varios estados y ciudades han enfrentado una crisis hídrica sin precedentes. El caso que más trascendió es el de Nuevo León. Estos casos nos demuestran que se debe de proteger este vital líquido y privilegiar en todo momento el consumo humano. Sin embargo, ha iniciado un movimiento especulativo alrededor de este recurso y es que no solamente no conformes con el dominio del sistema financiero, los grandes bancos que operan en México han comenzado a extender su poder de alcance y a este recurso esencial. Datos de la Conagua muestran que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, HCBC, Scottian Bank, entre otros bancos, tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente. De acuerdo a estos datos, varios son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que de acuerdo con especialistas abre la puerta a la especulación. Como ejemplo, el banco BBVA Bancomer, el banco más grande del país, que tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit, que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año. Como lo comenté hace un momento, las organizaciones han denunciado que esta entrega y tenencia de estas concesiones abren la compuerta muy peligrosa, ya que algunas de las cuales solamente estas empresas, bueno, estos bancos, pues utilizan estas concesiones para uso especulativo y esto perjudica al final al pueblo, presidente. La pregunta sería si la Conagua le ha informado a usted sobre estas concesiones que se han entregado a los bancos y a otras empresas y en dado caso presentaría alguna iniciativa a la Ley Nacional de Aguas para modificar la entrega de estas concesiones y sobre todo también transparentar y que todos los mexicanos conozcamos este tema que a todos nos duele. Es cuanto, presidente. Yo lo que pienso es que esto se origina en buena medida también por el modelo neoliberal o neoporferista de querer diluir, hacer a un lado al Estado y que la actividad privada predominara, que el Estado no participara en la planeación del desarrollo ni en la promoción del desarrollo. Esa es la esencia del pensamiento neoliberal o neoporferista. Entonces, ¿a qué conduce esto? Pues a una anarquía, a un desorden que al final termina perjudicando a todos. Es como la privatización de la educación. Imagínense, otra de las grandes mentiras, si un día hasta las voy a poner aquí, la mentira de que no se aceptaba a los jóvenes en las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión, construyeron esa mentira, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo, no había presupuesto, porque lo que querían la educación era poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía, y eso, ¿qué nos causó?, que nos quedamos sin médicos. Y todavía cuando lo planteamos dicen, no es cierto, y ahora que estamos haciendo la convocatoria porque queremos cumplir con el compromiso de que no falten los médicos y no falten los especialistas, pues se convoca a especialistas, se les ofrece el trabajo y sólo acude el 25 por ciento. Es que no hay, son de los daños que causaron por esa política. Lo mismo en el caso del agua, no había planeación cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte, pero además permisos para que la cerveza que se produzca se exporte, o sea, que exportemos agua del norte, de donde no hay agua, que en el caso de Mexicali habían dado permisos hasta para la utilización del agua de uso doméstico, de Mexicali por corrupción. El caso de La Laguna, lo mismo. Es muy importante la producción de la leche, pero todos saben cuánto requiere la alfalfa de agua y la leche es agua, básicamente. Entonces, permítanme, y permisos, pero no sólo eso. El señor Fox nombró al gerente de LALA director de Conagua. Esto, claro que les molesta mucho que yo lo diga, pero es la verdad. En el caso de Nuevo León lo mismo, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole. ¿Por qué? No, lo que interesa es hacer dinero. Industrias, 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 unidades habitacionales, unidades habitacionales. Y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor. Entonces, ¿quién no se puede regular eso? Claro que sí, pero quienes dominan en Nuevo León, hagan la investigación, porque también yo no puedo estar hablando tanto de estos asuntos. Sin duda, el que ha ayudado a todas estas atrocidades y absurdos ha sido el periódico el Norte, que es lo mismo que el Reforma, porque ha mantenido una influencia tremenda. Y dirán, no es posible. Sí, sí es posible que un periódico influya en la vida pública de un Estado. Así como el Norte, en su tiempo, el diario de Yucatán y así otros que no voy a mencionar ahorita. Acuérdense cómo dominaba Porfirio Díaz, pues con El Imparcial, un periódico que llegó a tener un tiraje de más de 120 mil ejemplares diarios, en aquel entonces con 15 millones de habitantes y con casi el 90 por ciento de analfabetismo. Lo mismo que la televisión en los últimos tiempos, yo recuerdo que me dijo un diplomático boliviano, decano de los embajadores hace algún tiempo, me dijo, mire, puede ganar sin los medios de comunicación de México, pero no va a ganar en contra de los medios de comunicación. Sí sabía, ¿no? O sea, por la fuerza. Eso es cuarto poder. Lo que pasa que, ya lo hemos dicho varias veces, las redes sociales, el despertar del pueblo, la revolución de las conciencias, ya no es lo mismo, pero en Nuevo León, el norte sigue teniendo muchísima influencia y ellos deciden las elecciones. Ellos afaman o difaman y desde luego están al servicio de los intereses de más influenciados, de más influencia económica. Y es muy interesante, porque en el caso de Nuevo León los impulsan, los de siempre. Y todo esto lo digo porque yo confío mucho en el pueblo de Nuevo León es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, pero no está de más que se hable de los procedimientos de manipulación, porque a veces son sutiles, muchas veces burdos, pero por ocasiones sutiles. Se decía antes, cuando se hablaba de la propaganda y de la opinión pública, mensajes subliminales. Además, es muy interesante porque los ponen y luego les da vergüenza. Me ha tocado ver eso, porque hay gobernantes impresentables, pero puestos por ellos. Y luego ellos mismos dicen ¿qué hacemos? A mí me dijeron cuando ya era yo presidente electo. Digo, pero ¿qué vamos a hacer? Al estilo de antes, ¿no? A ver, el presidente puede quitarlo. Pues si ustedes lo pusieron, además son producto de una elección, es una elección legal, legítima, pero que esto sirva para tener en cuenta el daño que causan los medios. Imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna, ahora están callados. Por eso repito que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón. Sí, pero debe dar una explicación. No es nada más decir no sabía o no han presentado prueba. No. A ver, ¿cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no? Buenos días, presidente. Hoy publicamos en Milenio una revisión que se hizo a las auditorías en institutos y tribunales electorales, resultando en un boquete de aproximadamente mil millones de pesos derivado de autorizaciones de bonos, vales, pagos en exceso, gastos que no se registraron e incluso retención de impuestos a los empleados de estos organismos locales para que no fueran entregados a Hacienda. Preguntarle su opinión al respecto, si ustedes habían detectado ya este tipo de irregularidades y si hay manera de escalar este caso más allá de una auditoría, escalarlo más allá de lo administrativo a lo penal, si pudiera haber consecuencias ya que se está ya asentado en auditorías formalmente este tipo de irregularidades. Pues no tengo información y yo creo que lo pueden hacer los partidos, nosotros no. Es un poco como el caso de Nuevo León, aquí hice referencia. Fui por allá por las lomas y vi en algunas casas, aquí defendemos al INE. Entonces, como decía mi maestro Peixer, que Porcioto vivía por allá, en Sierra Nevada, decía, sigan su camino, ahí la llevan. No opino, porque no vayan a decir que quiero destruir la democracia. ¿No se resolvería un poco con esta reforma electoral que había propuesto? Sí, pero en su momento ya nosotros vamos a que se empiece a debatir sobre lo de la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad, que no haya sueldos tan elevados para los consejeros viáticos, todos los lujos que se dan. No puede haber gobierno rico, instituciones ricas con pueblo pobre, eso es inmoral y se requiere gente honesta. Y lo que estamos planteando es que los elige el pueblo, ¿por qué los van a poner los partidos? Si hacen sus enjuagues arriba y por eso hay democracia a pesar de ellos, por el pueblo. Y la situación del presupuesto y los plurinominales, ni no es posible que cuesten tanto las elecciones en México, ni tanto aparato. No más el hecho de que se logre que sólo exista un organismo en el país para organizar las elecciones, no uno y treinta y dos. ¿Deben desaparecer entonces? Sí, sí, llegar a un acuerdo, tener un organismo confiable de gente de inopetable honestidad para organizar todas las elecciones. Imagínense cuánto nos ahorramos, pero ¿qué dijeron los del bloque reaccionario? De que no van a aprobar nada, de que no van a aprobar nada, huelga legislativa. De todas maneras nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se discuta sobre esta reforma. Lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque no queremos que se regrese. Es la no repetición, no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas. Y se corre ese riesgo, nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100 mil elementos con cuarteles como nunca se había visto y que de repente quede esta institución dependiendo de gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública lo que pasaba y se echa a perder, se corrompa, no queremos construir un Frankenstein. Y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país. Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos, los errores y actos de represión llevados a cabo por el Ejército, por las marinas, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente. Y la vez pasada lo mencionaba, que el 68 fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, el que dio la orden, el que dio la orden o Gustavo Díaz Ordaz. Está hasta documentado que en el 68 quienes llevaron a cabo la acción represiva fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, que dependían de manera directa del presidente. Ya lo conté en un libro, pero lo voy a volver a decir ahora. Una vez me platicó el ingeniero Cárdenas, que llegó a verle a su papá, al general Cárdenas, antes de que falleciera. Acababa de pasar lo del 68 y llegó y estaba bajando el general secretario Marcelino García Barragán y ya se quedó y le preguntó al papá, ¿de a qué vino el general García Barragán? Ya le contó su papá, pues vino a decirme de lo sucedido en el 68 y con lágrimas en los ojos, porque el general Marcelino, como Villa y como otros hombres fuertes, les daba por llorar. Le dijo que la orden se había dado desde presidencia y que había operado el Estado Mayor Presidencial. Pero no sólo eso, le dijo algo más fuerte todavía, que también los del Estado Mayor habían tenido que ver con lo del supuesto accidente del avión en donde perdió la vida de Carlos Madrazo, eran los épocos del Estado autoritario, pero depende mucho de quién sea el presidente. Entonces, ahora con el mismo discurso de siempre se plantea, se está militarizando el país, no se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa. Lo que no quieren es que avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos, porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, sea una rama como las fuerzas aéreas y como es la infantería, que la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de la Defensa, sea una rama como las fuerzas aéreas. Pero no es fácil, no es fácil, no es fácil, sino para la conquistar la recaudación y como la Secretaría de la Defensa. No es igual que otros ejércitos, entonces no quieren y están bloqueando. Pero yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios y si los rechazan, pues cada a quién va a asumir su responsabilidad ya lo más pronto posible, yo creo que este mes, una al Senado y otra a la Cámara de Diputados, más que nada a la Cámara de Diputados, porque ahí hay más legisladores, ya estamos en eso, y ahí tienen que… las dos, como son reforma constitucional, se tiene que discutir tanto en la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar también en el Senado. ¿Mande? Lo estoy viendo, porque… a ver si cambian de parecer. Porque hasta las piedras cambian de parecer, porque sí es algo muy importante, mucho muy importante. Pero fíjense la mentalidad que prevalece. ¿Por qué no vuelves a poner a Aguilar Camín, justificando el bloqueo? Estamos hablando del jefe de uno de los grupos de la intelectualidad mexicana. Aguilar fue un buen estudiante, hizo su tesis de doctorado en Sonora. Bueno, en el Colegio de México, pero sobre los revolucionarios de Sonora, Frontera Nómada, un buen libro, dicen que cuando terminó su examen, don Daniel José Ullegas expresó algo así como ha nacido un gran historiador, pero los intelectuales no resisten las tentaciones del poder. Se vuelven locos, se fascinan con el poder, dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, casi de inmediato o no tardó mucho y se fue con Salinas. Recuerdo que cuando empieza Salinas su campaña todavía habían trenes de pasajeros que salían de Buenavista y entonces en el vagón principal del inicio de la campaña de Salinas ahí va Aguilar Camín y él le ayuda a cooptar a intelectuales y empiezan a recibir canonjías del régimen y los apergolla a todos. Salinas, yo creo que se escapó Carlos y algunos, pocos, pero a todos. Y el enganchador era el gran historiador, la eminencia Aguilar Camín. Y por el otro lado Krause del equipo de vuelta, unos con el equipo nexos y otros con el equipo vuelta. Y así hasta finales del 18, que eran los intelectuales del régimen. Bueno, pero todavía miren lo que dice sobre esto del bloqueo. Había un crítico ruso, Vialinsky, que cuestionaba a Gogol, que era un gran escritor, un gran escritor, que se fue volviendo conservador y le decía a Vialinsky en una carta, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. No, no cabe duda. Porque la verdad, ya Gogol, como otros intelectuales, es un poco lo de Vargas Llosa. ¿Ustedes creen que puede escribir algo que valga la pena leer? Se pierde la imaginación y el talento cuando alguien se entrega por entero a la mentira. Sí tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, miren el gran historiador. En una conferencia de prensa, Conjunta, PAN, PRI y PRD, establecieron desde ahora que no votarán las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada que desmonta al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional, aún por enviar que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo. La oposición puede parar estas dos reformas en las dos cámaras negando en ambas la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a todo intento de reforma legal trascendente, reforma legal trascendente por lo que resta del actual gobierno. Segundo, él mismo está diciendo que son reformas legales trascendentes. Entonces, lo vamos a hacer porque son reformas legales trascendentes y vamos a ver qué van a resolver los legisladores. Saber qué reporte tiene sobre la incursión de bandas criminales, principalmente en mercados o pequeños comercios. La semana pasada se vio este fenómeno claramente en Guerrero, concretamente en Chilpancingo, donde no hubo abasto suficiente de pollo, los locales cerraron. Y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha reportado este mismo fenómeno en otros estados. ¿Qué reporte tiene y cómo se está atendiendo este fenómeno, presidente? Se está atendiendo y es real. Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, dominio de mercados y hay asesinatos por eso y se está trabajando. Y el caso, en efecto, de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches y estamos viendo eso. ¿Cómo se va a enfrentar, presidente? ¿Cuáles son las acciones concretas? La policía, precisamente la Guardia Nacional, está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales. Se avanza en disminuir otros delitos hasta en el homicidio, no como quisiéramos, pero hay una leve disminución desde que llegamos. Se detuvo la tendencia al alza y hemos logrado bajar muchísimo en robo en general, en secuestro, en robo de vehículo, pero extorsión tiene un incremento en la incidencia delictiva. Pero estamos en eso, estamos trabajando todo el tiempo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Mañana, ¿no? Por consenso. Sin lista. Sin lista. Es que la verdad sí tengo que salir. Vamos a… Estoy informadísimo de Puerto Vallarta, se está actuando sobre los derrumbes, estamos actuando. Tengo el reporte de Protección Civil, se envió un grupo allá. Tengo también el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente. Se está actuando. ¿Y lo que va a estar en el departamento? ¿Y lo que va a estar en el departamento? No sé si iba a estar acá. Ah, es posible, sí, ese es nuestro amigo. Nos vemos, luego nos regañan, no va a creer, pero sí, que tardamos mucho y además… Ah, miren, vamos a aprovechar. Ya no sigan hablando, porque por si no voy a seguir yo. Me lo piden en la Lotería Nacional que se promueva, es para el martes 28 de junio, martes 28 de junio. Y son recursos, son los predios, los lotes allá en Playa Espíritu. Es dinero para el agua, precisamente. Todo esto es en beneficio del pueblo. Entonces, se puede tener suerte, se puede ganar un premio y además se ayuda. Ahora la Lotería Nacional está aportando al desarrollo. Antes, ¿para qué usaban la Lotería Nacional? Para darle trabajo a los políticos en decadencia. Entonces, ahora no, ahora todo lo que se obtiene es para beneficio de la gente, es como el tianguis del bienestar, como muchas otras cosas, aunque no les guste a nuestros adversarios. Nos vemos entonces mañana. A ver, a ver, para mañana. A ver, de una vez, vamos. Presidente, buenas tardes. Pero aunque nada, me da mucho gusto estar aquí, ayer estuve. Antes de hacer mi plante… Bueno, son dos planteamientos breves. El pasado 19 de marzo, le quiero introducir antes del planteamiento que le voy a realizar, se distribuyó… Hay un ejemplar muy interesante que incluso se le obsequió en Chiapas al gobernador, a muchos alcaldes que encabezan parte de su movimiento. Este ejemplar se distribuyó más de 200 millones de ejemplares de este libro en todo el país. Se llama La esperanza definitiva, el cual usted encabeza. Es un ejemplar bastante interesante. Y si usted me lo permite, quiero obsequiárselo antes de que… Si usted me lo permite, se lo quiero obsequiar antes de… Vente, 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 déjalo. Es un ejemplar que se llama La esperanza definitiva, se lo quiero obsequiar. ¿Está? A ver. Ahí está. La esperanza definitiva. Bueno, presidente, y el segundo planteamiento que le quería hacer es… Bueno, antes que yo viniese yo ya tenía un planteamiento, pero dije ¿por qué no hacerle la pregunta a los… una pregunta sobre… le pregunté a niños de entre 10 y 16 años, me gustaría saber qué le querían preguntar a ellos. Y la primera pregunta es, un niño de 10 años me dijo, cuando usted era niño ¿se imaginó que llegaría a ser presidente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta. En Chiapas hubo un programa nacional muy bueno. Cuando Esteban Moctezuma llega a la Secretaría de Educación Pública, se impulsa un programa que se llama La Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana. Es un proyecto muy bueno porque impulsa el estímulo musical y artístico desde los colegios, desde las escuelas de nivel básico. Habían orquestas sinfónicas y era un gran proyecto, de verdad. Pero cuando Esteban Moctezuma va a la embajada en Estados Unidos, este proyecto se elimina. En lo personal, bueno, desde la perspectiva, desde Chiapas, es un proyecto en el cual muchos jóvenes y niños se van de las adicciones, como usted lo ha promovido, y se integran a la sociedad a través de las artes, de la música. Mi pregunta es, ¿se tiene contemplado retomar este proyecto, la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, ya que ha sido de gran apoyo para muchos jóvenes? Bueno, tiene la Secretaría de Cultura ahora con Jesús se ponen de acuerdo y que él le explique en qué se convirtió el programa que manejaba la Secretaría de Educación Pública, pero sí se sigue apoyando todo lo relacionado con las bandas y con la música, nada más que depende de la Secretaría de Cultura. A lo mejor es un asunto de información, pero sí se sigue apoyando. Y de lo que te dijo el niño, yo estaba estudiando, dices, 10 años, sí, el cuarto año, en Tepetitán. Mi escuela se llama Marcos E. Becerra, un historiador lingüista tabasqueño chiapaneco de primera. Entonces, mi pueblo tenía la fortuna de contar con escuela completa, de seis grados, porque en ese entonces eran multigrados las escuelas. Entonces, un maestro, dos maestros daban los seis grados. Entonces, yo estaba estudiando cuarto año. Ya contaba yo, dos años antes empezaron a llegar los libros de texto que se entregaron cuando el presidente Adolfo López Mateos, por eso lo respeto mucho, un gran presidente, sólo tuvo una o dos manchas, pero por lo general hizo cosas muy buenas, Adolfo López Mateos. Una mancha fue lo del asesinato del gran dirigente campesino, Jaramillo, y de su familia. Y otra fue también el meter a la cárcel algunos dirigentes de oposición, pero hizo cosas extraordinarias, mucho desarrollo económico. La economía durante su gobierno creció al 6 por ciento anual, 6 por ciento anual. En todo el periodo neoliberal el promedio de crecimiento fue del 2 por ciento y a mí me ha tocado una situación todavía peor, porque se nos cayó la economía con la pandemia, pero espero que nos recuperemos en estos dos años que nos faltan. Pero fue muy buen presidente, recuerdo con mucho cariño a mis maestras, a mis maestros. No pensaba yo en ser presidente, pero era yo muy feliz, muy feliz, muy feliz. Entonces, usábamos zapato nada más para ir a la escuela, porque en el trópico, en Tabasco, antes, aunque se tuviese para comprar un par de zapatos. Nosotros por lo general estrenábamos en la fiesta de agosto, nos compraron nuestro par de zapatos y no lo aguantábamos mucho, los que nos hacían ampollas. Entonces, se iba con zapato a la escuela, pero no se usaba mucho el zapato por el calor, uno siempre andaba descalzo, siempre, y también sin camisa, así es el trópico. Es que allá los verdes se amotinan y los ríos se desbordan y con el calor brota la ruda franqueza, todo es así, pasión. Entonces, llegábamos de la escuela y dejábamos los zapatos y al campo y en las tardes a jugar béisbol desde niño y muy felices, muy felices, muy felices y no había televisión, empezaban los ríos, los ríos y los ríos, los ríos, los ríos de béisbol, eso sí, hasta el mago septiembre, que era un buen colonista deportivo, lo conocí al mago, ya grande, buen narrador, además una enciclopedia en béisbol. Claro que cuando escuchaba a uno de que el mago decía que era una tremenda línea, a lo mejor no era así, era un globito, pero estaba uno pegado a la radio. Y luego las radionovelas, en la mañana, al mediodía y a la tarde. Por ejemplo, al mediodía, a la una, Calimán. Ya después pues ya supe que era Pelayo. ¿Cómo se llama? Luis Manuel Pelayo, gracias. Serenidad y paciencia, diría Calimán. ¿Cómo es mi querido Solín? Mi pequeño Solín. Sí. Y hablando de Nuevo León, el ojo del vidrio, se escuchaba mucho la radio de Monterrey hasta Tabasco. Entonces, muy feliz. Y el río, a bañarse al río, a nadar en el río. Entonces, no imaginaba. Y ya cuando terminé la primaria, como no había secundaria, me fui a estudiar la secundaria a Macuspana, a la clarecedora municipal. Y luego la preparatoria en Villahermosa y la universidad aquí, en la UNAM, en ciencia política. Y también muy feliz. Aquí fue ya donde afiancé mis ideas en favor de la justicia. Pero quien me influyó mucho fue un maestro de secundaria, siempre lo platico, todavía vive mi maestro, maestro Lara Laguna. Nos daba clase de civismo y en ese entonces se llevaba un libro que se llamaba El buen ciudadano. Y en primer año era verde, en segundo blanco y en tercero rojo, colores de la bandera. Y mi maestro Rodolfo Lara Laguna, además de maestro, era originario de Morelos, había participado en movimientos sociales y se formó como maestro, daba clases en la secundaria, en la secundaria federal y al mismo tiempo estudiaba derecho, cuando el 68. Y me tocó ver a mi maestro en huelga de hambre en el 68 y luego lo encarcelaron. Pero ese maestro se salía del libro del buen ciudadano y nos contaba cosas interesantes. Nos platicaba que cuando vino el presidente Kennedy con su esposa, la señora Jacqueline, ellos coreaban, Jacqueline sí, Kennedy no. No, imagínense, yo en segundo de secundaria escuchando esas cosas y así muchas otras. Y luego, cuando ya entro a la prepa, me tocan buenos maestros y libros que son importantísimos, por eso lo que hace Beatriz del fandango de la lectura es importante, porque un libro, la lectura de un libro puede significar el despertar de una conciencia. En la preparatoria, los libros de historia de la revolución de don Jesús Silva Gerson me marcaron, fueron importantes. Y luego ya libros que tienen que ver con la filosofía, como El hombre mediocre de José los ingenieros y otros, y ya en la universidad, pues en ciencia política, imagínense, era una época extraordinaria de la ciencia social. Además, me tocó el tiempo en que llegaron muchos maestros por los golpes de Estado en y la Revolución en América Latina, maestros uruguayos, chilenos, argentinos. Me tocó algo fuertísimo en el primer semestre, analizamos con el libro El estado y la revolución de Lenin, el gobierno del presidente Allende, esto en 1973, y antes del golpe llegamos a la conclusión en el grupo con el maestro que iba a haber un golpe y Raúl Olmedo, el maestro, que debe estar por ahí todavía. Y se dio el golpe en el 73, en septiembre. Yo viví en la casa del estudiante tamasqueño y en el pizarrón pusimos una proclama, un manifiesto, una protesta y nos doyó muchísimo. Y eso también me marcó, porque Salvador Allende es un dirigente político progresista, democrático y pacifista. Y digo Salvador Allende porque no ha muerto, las ideas no mueren. Entonces, no merecía perder la vida, nunca quiso luchar con las armas. Fue varias veces candidato hasta que por la vía democrática llegó a la presidencia. Nada más que el conservadurismo no soportó los cambios que llevó a cabo y hubo también intervencionismo extranjero, eran otros tiempos y por eso lo llevaron a la muerte. Fue muy interesante porque me tocó ir a Chile después con la presidenta Bachelet, que le agradezco mucho porque me recibió siendo yo opositor. Y fui a la moneda al palacio y quise ir a la oficina, al despacho del presidente Allende y fui. Me llevaron. Pero los carabineros que tienen una formación muy distinta a la formación que tienen los militares de México son muy conservadores. Como pedir a ver el despacho del presidente Allende no les gustó y entonces iba mal encarados. Entonces, ya cuando entré para que se les descompusiera un poco más la cara, grabé. un mensaje y acusé a la dictadura del asesinato y lo subí y ahora me da mucho gusto que esté Bori. ¿Cómo han cambiado las cosas? Por eso no hay que perder la fe nunca en los pueblos, en los pueblos. Confiar mucho en la gente, en la conciencia de los pueblos. Cómo la gente sabe quién lo representa con lealtad, quién representa al pueblo con lealtad, quién respeta al pueblo, quién quiere al pueblo. Y eso a veces a los políticos corruptos y tradicionales se les olvida porque menosprecian a la gente. Y no, el pueblo es sabio. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.